Los barrios, a la tienda de noche. Hay que empezar, a ver, a ver, a ver, a ver. Motor no desplaca. No, 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 marcha. Serenos del distrito de Morales encontraron esta madrugada por la carretera Apolo Araico un motocar nuevo desmantelado. Los delincuentes se llevaron las llantas, los aros, tanque, asiento del piloto y hasta la carpa. La unidad fue escondida en la parte posterior de un terreno, a pocos metros de un sembrío de arroz. El jefe de los serenos del distrito de Morales refirió que acostumbraban realizar operativos de manera constante por esta zona. El trabajo nosotros lo estamos realizando de diario con las rutinas de patrullones. A raíz de esto, hemos constatado la presencia de un motocar supuestamente abandonado. Haciendo la presencia de dicho lugar, se trató que la unidad estaba desmantelada, se trató de desmantelada. Se trata de un motocar azul, color marca Banzín. Como referencia, se encontró de la vía de habitamiento, a 500 metros de entrada de la carretera Apolo Araico, se encontró la unidad desmantelada. Los señores, le demuestran, ¿qué parte del motocar ha sido sustraída? Ya, no contaba con las tres llantas, amortiguadores, trapecios y faro delantero. Señor, le demuestran, ¿esto ha sido mediante patrullaje de rutina? Sí, exactamente, mediante patrullaje de rutina que nosotros ya hacemos todos los días, pues, lugares, porque son lugares críticos de donde las personas de mal vivir llevan por ahí para desmantelar el tipo de unidad. El funcionario dijo que todos los serenos ya se incorporaron a su trabajo luego de ser contagiados con la COVID-19, por lo que retomaron los operativos constantes en sectores considerados vulnerables. Gracias a Dios, el personal, casi en la mayoría, ya estamos ya sanos, como le repito, gracias a Dios. Ya estamos ya nuevamente involucrados en este trabajo de patrullaje, ya estamos todos, todos ya haciendo el trabajo. A veces también, de acá, de la semana, la nuestra alcalde, que ha hecho todo lo posible para brindar toda la prueba a muchos serenos que se encontraban infectados con esta historia. El jefe de los serenos dijo que hace tres días, pero enunciada como robada, la unidad en contrato. Sí, exactamente, yo me comuniqué a la Divin Green y ya hace tres días cuenta con una denuncia de robo de esta unidad. ¿Ella se está haciendo los respectivos trámites, quizás para dar entregas a su dueño? Claro, nosotros de inmediato, cuando ya hemos encontrado en esta unidad, nos comunicamos, como siempre, trabajamos juntamente con la policía, nos comunicamos a la Comunidad de Morales para que nos presten el apoyo para remolcar esta unidad, ya para que ellos hagan los dirigentes el caso, ¿no? ¿Qué quiere decirle a la población moralina? Hay que tener mucho cuidado con nuestras unidades, no estén muy confiados, que dejemos afuera, pues señores, comprar una cadena, poner en la llanta para que quizás el delincuente se padezca en llevar y ya también nos puedan capturar. ¡Suscríbete al canal!